Hemos tenido un evento climatológico prácticamente que ha afectado buena parte de la infraestructura a nivel nacional. De hecho en un día, solo el día sábado, tuvimos el 5% de las lluvias que se tienen en todo un año. Solo en un día. Y ese día no es que llovió las 24 horas, sino que tuvimos un par de horas en las cuales se concentró la mayor cantidad de lluvias. Eso hizo que todo el sistema de drenaje que fue diseñado con una capacidad proyectada a 50 años fuera sobrepasado. Es decir, incluso algunos hasta 100 años y fue sobrepasado. En el área metropolitana de San Salvador principalmente. Por eso es que hemos visto diferentes inundaciones en diferentes zonas. En el coro, el sector de los aposentos de Soyapango. Hemos visto inundaciones en la colonia Santa Lucía, en Brisa de San Francisco. En el sector de los Urdes también hemos tenido algunas inundaciones. De hecho el día de ayer se presentaron algunas inundaciones en Brisa de los Urdes. Lo que sucede es que a lo largo del tiempo los sistemas de drenaje tenían una capacidad con la cual fue diseñado. Pero como por la mala planeación urbana y las diferentes construcciones que se han dado, pues ellos conectan normalmente las redes de tubería de aguas lluvias a la red existente. La cual fue diseñada con una capacidad determinada. Entonces eso ha ido afectando los diferentes sectores del país y ha hecho que tengamos todos estos efectos. Además de los efectos del cambio climático. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.